Quiero ver tus manos arriba si tú adoras a Jehová Salvador del mundo, luz de la humanidad Alza tus manos y empieza a brincar Dame un grito de jubilo, jubilo Quiero ver tus manos arriba si tú adoras a Jehová Salvador del mundo, luz de la humanidad Alza tus manos y empieza a brincar Dame un grito de jubilo, jubilo Nos cambió, nos transformó, nos redimió, nos libertó Para hablarnos de su amor, vida él derramó Vivimos en su gracia, aleluya, come on Tenemos vida eterna, aleluya, let's go No hay desierto ni tormenta que te pueda detener Él va adelante de ti, al enemigo a detener Pase lo que pase, tú vas a vencer Así tú estás viendo que vas a perder Cambió la tristeza, cambió el lamento Se llevó la agonía, terminó el sufrimiento El reino de los cielos, solo para los violentos No nos llevamos de los malos Sorry, lo siento, no es en vano Lo que predicamos, venga con nosotros, hermano Tome de la mano al dios soberano Hoy te motivamos a este gozo sano Si estás ready con nosotros, entonces levanta tu mano Y quiero ver tus manos arriba, si tú adoras a Jehová Salvador del mundo, luz de la humanidad Alza tus manos y empieza a brincar Dame un grito de jubilo, jubilo Quiero ver tus manos arriba, si tú adoras a Jehová Salvador del mundo, luz de la humanidad Alza tus manos y empieza a brincar Dame un grito de jubilo, jubilo En valles oscuros no temeré mal alguno Del siempre obtendré el socorro oportuno Como fuente de agua viva que llena hoy mi vida A todo lo malo, yo le di salida Las cadenas se rompieron, tuve un aliento nuevo Es que no solo es mi padre, es mi amigo, mi guerrero Oh rey verdadero, siento yo a ti, te espero Porque si tú estás en mí, en ti todo lo puedo Como mi pastor, nada me va a faltar Si yo caigo y me resbalo, él me va a levantar Sobre las aguas me pondrá a caminar Y en su delicado pasto yo voy a descansar Quiero ver tus manos arriba, si tú adoras a Jehová Salvador del mundo, luz de la humanidad Alza tus manos y empieza a brincar Dame un grito de jubilo, jubilo Quiero ver tus manos arriba, si tú adoras a Jehová Salvador del mundo, luz de la humanidad Alza tus manos y empieza a brincar Dame un grito de jubilo, jubilo Quiero ver tus manos arriba, si tú adoras a Jehová Salvador del mundo, luz de la humanidad Alza tus manos y empieza a brincar Dame un grito de jubilo, jubilo Quiero ver tus manos arriba, si tú adoras a Jehová Salvador del mundo, luz de la humanidad Alza tus manos y empieza a brincar Dame un grito de jubilo, jubilo Amén